¡Suscríbete al canal! 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 Estoy en medio de este viaje ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un montón de sueños para nosotros, yo tengo este amor, dime si quieres tocar el riesgo amor. Si te dije que eres un artista y que aparecen todas las revistas, si te dije que con mi fortuna compré una casa en medio de la luna, si te dije que eres un artista y que aparecen todas las revistas, si te dijera que soy el dueño de tus negros.